Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo y vaya conmigo Pasas tu mano por todo el cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música que calor, bésame, tómalo, y vaya conmigo Música y vaya conmigo Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo bésame, tócame y vaya conmigo Música y vaya conmigo Música Pasa su mano por todo el cuerpo Música y lentamente bailamos al ritmo de la música Música Que calor Música 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 Y vaya conmigo Música Música